Cuando el sol salta a la cancha Aplaude la afición Y luego todos gritan Tenemos el de gol Y luego todos gritan Tenemos el de gol En todos los estadios Bienvenidos aficionados del mimado A un episodio más de su revista deportiva Social Sol TV En esta ocasión tenemos a un invitado especial Galardonado y reconocido Que ha pasado por la trayectoria de nuestra organización El mimado de la afición Con nosotros y le damos la bienvenida al gran Mita Reyes Bienvenido Muchas noches Buenas noches Buenas noches aquí estamos Aquí estamos con tu invitación Gracias por dar el sí Y poder contar Cómo ha sido su experiencia Y cómo ha sido su pase Por este grandioso club deportivo Sabemos que el sol tiene historia Mita Sabemos que es un equipo Que han pasado muchas estrellas Muchos personajes en el fútbol Y pues que preguntarle Muchas cosas Sobre nuestro club Social Sol Para empezar ¿De dónde viene Mita? ¿Y cuáles fueron sus primeros inicios? ¿De dónde es su origen? Yo soy origen de un campo bananero La verdad las cosas donde surgen muchos jugadores Muchos jugadores buenos de los campos bananeros Y así me gustaría que en la junta directiva que está actual O tal vez el año que entre Se vayan a buscar jugadores, valores a los campos bananeros Porque ahí están los mejores jugadores ¿De qué campo bananero? Yo soy un campo bananero Carpul es campo Donde se dice Rosario A Esa ya es la finca Rosario A es la finca Pero es campo de Carpul es campo Ahora ¿Cómo fueron esos primeros pasos en el fútbol? En eso estaba muy chico yo Estaba bastante Y yo estaba jugando con Cabana Imperial Me recuerdo con Cabana Y llegaron unos directivos a buscarlos ahí Casualmente estaba Mimes Estaba Chico Troche Bueno En esas fotos En esas fotos solo campeños hay casi Solo campeños y es rareza Y como cinco de acá de Yolanchito Y así como está ahorita Sol Por eso yo me alegro con estos hipotes que están ahorita Yo me alegro porque solo me acuerdo de De mi infancia también pues Donde así empezamos nosotros Así empezamos Así bien chicos así en el Social Sol Y en verdad Y en verdad las cosas que antes era más fuerte esto Ahora Ahora yo lo miro Yo lo miro más Más fácil Porque está a la vuelta de la esquina Pues lo tienen El partido lo tienen a la vuelta de la esquina ¿Cómo llega al Social Sol? ¿Quién lleva a Mita al Sol? Eh Fue una junta directiva Ahí estaba Doctor Adalí Y entonces Yo me vine hasta acá pues Hacer la pretemporada Claro La pretemporada Vine a hacer Y que conste Yo estaba Yo estaba laburando todavía con estándar Y casi la mayoría de los aficionados No creían que yo Laburaba en estándar Juegué 15 años Y a la vez Hasta ahora es que ellos saben Que yo laburo para el estándar Y siempre yo laburaba para el estándar Eh Siempre fue Fui permanente en estándar Pero siempre me quedaba Venir a entrenar Siempre venía a entrenar Y se hacía ese sacrificio Porque me encantaba el fútbol Pues me encanta el fútbol Hablando de sacrificios ¿Cómo hacía Mita para jugar a fútbol Y tener una vida? Esa es buena pregunta ¿Cómo hacía? La verdad Solo salía de mi trabajo Por cierto Tenía una moto blanca Ajá Y solo salía de mi trabajo Y me venía a entrenar Y a veces uno Con el entrenador A veces uno tiene una buena relación A veces yo llegaba Y al entrenamiento Miren Yo me iba a hacer De la entrenadora Y correr primero A veces terminaba A veces venía en el entreno Y a veces terminaba Y yo me quedaba yo solo Yo solo con él Y yo corriendo Yo corriendo Entonces casi todo lo que hacían Yo lo hacía ¿Qué posiciones jugaba En ese entonces Mita Reyes Cuando estuve en el Social Sol? No me lo van a creer Ni los hipótesis que me han visto Ahora jugar No me lo van a creer Yo era delantero nato Pucha Era el de los goles Yo casi ¿Y qué costa? Yo casi no echaba muchos goles Yo casi no echaba ¿Asistía entonces? Yo casi asistía Por cierto Yo hice campeón goleador Como tres Tres años creo que fue ¿A quién? A un jugador Que ahí está En la revista Aquí nosotros nos ha traído Mita una serie De imágenes del recuerdo Parte de la historia del equipo Que más adelante Le vamos a mostrar Porque hace alusión y remembranza De todo lo que él está hablando Con sus compañeros En ese entonces ¿Usted se acuerda Más o menos Mita De sus compañeros Con los que jugó Muchas batallas deportivas? No claro Uno se acuerda Uno se acuerda Porque hasta la vez Los miramos pues Hasta la vez Los miramos Y Hay algunos que no juegan Pero hay otros que sí pues Y La verdad las cosas que eso ¿Cómo le quiero decir? Todos los llevábamos bien pues Porque Como le digo y repito Éramos campeños pues Y todos los llevábamos súper bien pues Y a veces Decíamos nosotros Vamos a ganar este partido Porque lo vamos a ganar Y cuando jugábamos aquí en casa Era rareza Bueno yo no me acuerdo El día que perdamos aquí Yo no me acuerdo Cuando perdimos aquí En casa No me acuerdo Se ganaba sí o sí en casa Es correcto La afición iba al estadio Mita Bueno Se llenaba El sol se llenaba pues Sombra también se llenaba Y se llenaba el sol Allí va a ver en la foto Ahí donde está repleto De aficionados pues Y otra cosa Esa es una belleza Cuando uno sale Y sale ganando De un estadio Pero aquí va De aficionados que te daban ¿Entiendes Mita? Bérete tu fresco Yo me recuerdo Todo eso Imagínese Qué tiempo era Ese tipo de fútbol Cómo la gente Sentía que ustedes Lo daban todo Y que merecían Hasta más De lo que seguramente Ganaban ¿Cuánto ganaban Mita? Bueno Esa es buena pregunta Esa es buena pregunta A veces Bueno Nosotros empezamos A veces Con mil pesos 1500 1500 Lempiras Pero después Pero después Nosotros la pensamos Después nosotros La pensamos Nosotros mismos Porque mirábamos La afición Entonces nosotros ¿Qué dijimos nosotros? Ey Lo sale mejor Que lo vayamos Por la taquía Entonces nosotros jugábamos Por la taquía Nosotros mismos Nosotros mismos Mandábamos al jugador Que quedaba de suplente Lo mandábamos ahí Y entonces Después cuando terminaba Agarramos la cajita Y ya lo repartíamos Nosotros mismos Imagínense Cómo ha cambiado Todo ¿Verdad? Porque antes Aparte de que La organización Era bastante empírica Un poquito desordenada Como lo es ahora ¿Verdad? Que ahora pues Hay una junta directiva Ahora hay personas Que de repente Tienen un papel Fundamental Que dicen Que van a hacer Esto y lo otro Y en las finanzas Pues hay otro control más Pero en ese entonces El sol Prácticamente Eran ustedes Los mismos Que organizaban Los que se pagaban Y los que jugaban Sí, correcto Lo que pasa es que Ahí decíamos Ey, ¿quién es el más viejo? Pero no No de edad Sino es que de jugar Tal vez Y también de edad Y entonces ya Esas personas Y a ellos Ey, teníamos un cuarto Casualmente ahí donde En los Martínez Ajá Casualmente ahí ¿Todavía? ¿Ahí vivió usted un tiempo? Sí Ahí lo íbamos a relajar Ahí Ahí pasábamos Ahí Y entonces Y eso Bueno, a Rixi Mi respeto para Rixi Porque hasta Y a Rixi Fue Mi respeto para Rixi Hasta la vez Está ahí Hasta la vez Hasta la vez Un amor inexplicable Pero es porque Se hace costumbre Y como parte de la vida De nosotros En el fútbol ¿Verdad? Sí, yo creo que Rixi Más bien es una madre Para todos Para todos nosotros Que pasamos por ahí Pues Porque en verdad Las cosas que Esa señora se preocupaba Si comíamos O no comíamos Si bebíamos fresco Si bebíamos agua Ey, yo la admiro Cuando voy a comprar un boleto Yo ahí Yo la admiro ahí Ahí está ella Entonces yo le digo A ella mi respeto Rixi Sinceramente Bueno, para seguir Escuchando sobre Vita Reyes Y un poquito más Hablando de la historia De nuestro club deportivo Social Sol Nosotros vamos Con nuestra pausa De patrocinadores Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Regresando de nuestro espacio De agradecimiento A nuestros patrocinadores Nosotros aquí traemos Un recuerdo Traemos recuerdos Traemos cara Traemos historia Que Mita ha querido Compartir con ustedes De lo que es la trayectoria De nuestro equipo Social Sol Miren ustedes A continuación ¿Verdad? Tenemos a personajes ¿Verdad? Muy conocidos Bueno, yo como estoy En pañales en esto Algunas caras conocidas Pero Mita nos va a hablar Acerca de los compañeros Que salen A continuación En estas fotos Mita No, no, claro Ahí en esta foto Estábamos Como dicen Patojos Estábamos niños ¿Cuántas edades Más o menos? Yo creo que ahí Estábamos casi Como los 20 Creo que estábamos Por ahí Casi actualmente ¿Cómo están Estos hipotes ahora? Sí, casi actualmente Casi actualmente Como están ellos ahora ¿Correcto? Aquí podemos ver a Pilín A Pilín Alcojo Rodríguez Ajá A Coyote Troche Ajá A Mito Poza A Ronnie Morales Mira, Ronnie Morales Está ahí Aquí solo hay casi Como tres Que son de afuera Que es Ubaldo Hernández Ubaldo Hernández Y acá está Tu servidor Gracias Él se llama Miskito El Miskito Bron Se llama él Y aquí está El goleador Mime El mago Le decíamos a Mime Sandoval Entonces usted asistía a Mime Y Mime la Y Mime la entraba Ya entró Ya entró ahí Así es Aquí está Luis Ajá De Potrerío Él es de Ceiba Él es de Ceiba También el otro Que está ahí Se me escapa el nombre Y estas personas Que acompañaban al equipo Ya esto Ya son Ya es el entrenador El entrenador Mime Mime Que en paz descanse Venía desde Sabael Con un sacrificio También en una moto Venía En una moto En una moto Venía Sí, sí Correcto En una moto Venía él Sobre Sobre De Sabael Y entrenarlos a nosotros Y aquí están Los aguateros Como dicen Los arrozazos Ajá Los arrozazos Yo creo que Cuando miren esa foto Ellos también van a Se van a sorprender Se van a sorprender Algo curioso Que a mí me llama la atención Este Mita Es que el uniforme Ahora en esta otra Ahora en esta otra Nosotros ya podemos ver Un poquito más Actual ¿Verdad? Miren ya ahorita Ya hace como un poquito Que nos conocemos más Ya aquí ya nos podemos Identificar más Los colores Y Pepsi Y Pepsi ha sido un patrocinador ¿Verdad? Valga la publicidad Que lo he visto mucho tiempo En muchas fotos De mucha historia Y qué bonito Que marcas importantes Estuvieron con el equipo Social Sol Desde sus entonces Así que háblenos De esta otra fotografía De estos compañeros También Mita Mira que ahí La Pepsi siempre Con el uniforme La Pepsi Porque siempre ha sido bueno Y aquí vemos Lo de la afición Que usted dice Ahí está la afición Era de madera La clara Era de madera La clara Correcto Y ahí está Estaba rotado Ahí estaba rotado Y el sol es acá ¿Verdad? Sí Aquí vemos A Jaco O Sabillón Aquí vemos A Pilín También de nuevo Yo como estoy Chiquita en esto Pero más o menos De lo que recuerdo Ahí está Troche Que le mandamos un saludo Desde los Estados Unidos Que siempre escribe Para preguntar Sobre el equipo Aquí está Ahí lo vamos a etiquetar En Gran Rocha Y estas otras personas También Eran de aquí O O eran O eran De otros lados Ahí solo como Solo como Dos hay ahí Como dos hay ahí Que no son de acá Ajá Sí Sí, Jacob Sí, y él Correcto Excelente Y aquí Mita Este Para revolver Un poquito de todo Experiencias Que le ha llevado Estar compartiendo Con estos compañeros Experiencias que le ha llevado El fútbol Y ¿Cuál ha sido Esos momentos de felicidad? Esos bonitos recuerdos Que usted se ha llevado jugando? No, lo bonito es La inmartal Que tuvimos nosotros Ahí con todos Pues con todos los jugadores Teníamos un buen grupo Eso es lo importante Que lo llevábamos bien Y una confianza Que brindábamos Entre nosotros Y a veces Nosotros decíamos Ey, que A veces cuando Vamos a un partido Ey, que te está pasando Vos no sos así O algo así O encarar Esa confianza Esa confianza Porque Poderle animar O poderle motivar Sí, es correcto Que tenés Vos sos así Llévatelo O algo así Encararlo O algo así Vos podés Uno mismo se daba La confianza Pues Y así Es cierto Uno decía Es cierto ¿Cómo yo puedo hacer esto y esto? Importante la comunicación Para mantener el aliento ¿Verdad? Porque Es lo decisivo Uno puede entrenar Toda una semana Pero en el minuto 90 Es como se sabe Sí, es que el problema Miren El problema Eso te lo va a decir Cualquier jugador De Liga Nacional O de España O cualquier Que se yo Te lo va a decir Que iniciando el partido Esa es mentira Que uno va a entrar bien No Van 15 minutos O 10 minutos Ahí es donde uno se va poniendo bien Muchas decisiones pasan por la cabeza Es correcto Cuando ya uno empieza a calentar el cuerpo Ya En calentar el cuerpo En los 15 o 10 minutos Que se yo Ahí ya El jugador anda bien ¿Qué consejo le da en la actualidad? Para que Esa mentalidad Porque es que también el juego es mental ¿Verdad? Entonces Esos 15 o 10 minutos que usted dice Dele un consejo ¿Qué pueden hacer para mantener Como quien dice El ritmo Y el equilibrio emocional En un juego? No Ahí es entre ambos Porque Por eso es bueno Llevarse bien Porque El jugador se lleva como hermano Porque Está en la mañana Está en la tarde Bueno Ahí pasa uno Hasta en la noche a veces Cuando lo concentramos Ahí pasa uno Y entonces Ahí uno hay que transmitirle eso Entre el jugador Más el capitán El capitán El capitán no lo pone Para El capitán Para ir a molestar al árbitro No No es para molestar al árbitro Es para Inducirle a aquel jugador Para el jugador Para el compañero Pero también El capitán Tiene que sobresalir Sobresalir Por eso lo ponen a él De capitán Para que sobresalga De los hipótesis ¿Mita solo jugó en segunda O tuvo la oportunidad de salir? Yo tuve Con Victoria Estuve en fugaz Ahí Pero fue fugaz Y un fugaz Le llama Ir a hacer pretemporada Y rozarse con los otros equipos Yo me acuerdo Que íbamos a hacer pretemporada Con Maratón Y yo fui Me tomaban en cuenta Ya estaba yo en eso Pero lastimosamente Lastimosamente Me vine a trabajar acá Pues mi papá Porque yo quería jugar fútbol En verdad Ese de que Mi oficio era ese No trabajar en estándar Sino de que Era jugar fútbol Pero Nadie contra Dios Así es Y en ese entonces Ya sabemos que Trabajaba También jugaba pelota Pero también En ese entonces Su familia ¿Cómo era el apoyo De su familia? O hizo una familia Ya estando acá En el fútbol Si estando en el fútbol Correcto Yo lo hice Correcto Ya estando en el fútbol Ya tuve Ya tuve mi familia Ahí Y que conste Es bien complicado También Es bien complicado Yo salía Es bien complicado Yo salía de trabajar Yo salía de trabajar Entraba a las 5 de la mañana Salía de trabajar A las 2, 3 de la tarde Y venía para acá Y usted sabe Cómo son las mujeres Por lo que nosotros Que nos guste el fútbol ¿Verdad? Podemos entender Es correcto ¿Entiendes? Entonces Pero cuánto Entonces ¿Cómo es la familia De Mita? Caigamos a esa pregunta ¿Verdad? Tienen hijos Actualmente casados Solteros ¿A qué se dedica? Bueno Yo Como dije Ya le dije Repito Yo me dedico A mi trabajo Por los momentos Siempre juego fútbol También Estoy jugando fútbol Porque lo llevo en la sangre Siempre juego Y Tengo mi familia Por los momentos Está en Ceiba Mis hijos Ahí están Están estudiando Casualmente Hacen como 5 años Creo O 4 Creo que fue Traje mi hijo A probar al sol Pues El entrenador Héctor Medina Creo que sí Héctor Medina Me lo iba a dejar Pero hubo algo ahí Hubo algo ahí De que Había una Una persona De que no le gustaban También los jugadores De acá De este sector De acá Porque estaba metido ahí Entonces A él no le gustaban Los jugadores de acá De Lanchito Y varios se fueron por él Y por ahorita Por eso le digo Y repito Ahorita me gusta El proyecto que hay De verdad Y me gustaría Y me gustaría ir Un día de estos No sé si juegan El próximo sábado Miércoles acá Yo voy a ir A platicar con él Porque no sé Se lo voy a pedir A Gualdi O al entrenador Porque necesitamos Que inyecte Esa motivación Y que puedan Ellos valorar El hecho Que una persona Que tiene Experiencia Futbolística Les dé Esa motivación O les pueda dar Este consejo Que tanto se necesita Hablando de todo Un poco Vamos a conocer A Mita más Personalmente Le vamos a preguntar Mita Del fútbol nacional ¿A quién le va? Del fútbol nacional Aquí De los equipos de Honduras Los equipos de Honduras Claro Ya le dije Me gusta el Victoria Tuve un fugaz Fue el Victoria En verdad ¿Pero apoya Actualmente al Victoria? Sí, siempre lo apoyo Al Victoria Yo soy Victoria ¿Y de fútbol internacional? Vaya Le voy a decir algo Me gustaba Bueno Me gustaba Cuando estaba Messi O sea Que usted es Messi Entonces Este Messi Usted apoya a Messi No Es que Cuando estaba en Barça Me gustaba Cuando estaba En Barça Me gustaba Cuando estaba Ronaldinho Estaba Puyol ¿En ese entonces? Es correcto Y ahí llegó él También llegó Messi Y ahí Fúchica ¿A quién no le iba a gustar Al clave de fútbol Que había allí? Y entonces Dijo yo Qué cuadrazo ¿Por qué no le gusta lo mejor? ¿Y qué tipo de fútbol le gusta? ¿La ley inglesa? ¿La ley española? ¿La ley europea? ¿Qué le gusta? ¿Qué tipo de liga le gusta ver? No, no son todas Que me gustan No, no, no No son todas Porque A mí me gusta ver Bueno Un buen partido Me gusta verlo Y tampoco No doy el secado Tampoco ¿Qué opina De la selección de Honduras? General No vamos a hablar De temporada ni nada No ¿Qué opina De la selección de Honduras? Como un futbolista de experiencia ¿Qué opina? ¿Cómo? ¿De lo que está ahorita O lo que estuvo? Sí, de lo que está ahorita Vamos a hablar Vamos a hablar De lo que está ahorita De la selección de Honduras No, pero ahorita está Bueno El partido Muchos Bueno Muchos Periodistas Están hablando Que Están hablando De que Claro que ¿Quién no le gana a ese equipo? No El equipo que Anteriormente le ganó Honduras de poco Pero No, no No deben Para mí los periodistas No deben de gracia Porque Ese equipo también jugó bien Lo que pasa es que Honduras estaba en casa Y no quería perder Tampoco Estaba jugando en casa Y no quería perder Y Para mí Para mí está bien La selección Cuando Usted estuvo en sus tiempos ¿Algún jugador Que usted recuerde De la selección de Honduras En sus tiempos? ¿O los mundiales Por ejemplo? No, de la selección Mira Este es un anécdota Que Ajá Que a mí no me gusta contar ¿Sabes por qué? Ajá Vamos a tener la exclusiva Ajá Ajá Dígame ¿Sabes por qué? Porque A veces nosotros Allá en el campo Y vamos a un lugar A ver la selección Ajá Donde estaba Tyson Dolmoflores Rambo Todo eso Estábamos viéndolo Y La mayoría de los señores Que lo estábamos viendo Me Cuando yo estaba sentado Y lo estábamos viendo Me miraban a mí Ay, ay Tenían competencia Me miraban Me miraban a mí Y me decían Mira a ver Ahí estuvieras Y miraban No sé qué Cuando me decían Ahí estuvieras ¿Alguna vez aspiró? No aspiré Porque ya estaba trabajando Porque entré chavalo A trabajar Ajá Entré chavalos De ahí están en la foto Chavalitos Pues no Y por eso le digo Y repito Mi inspiración Era jugar fútbol Pero usted sabe Que uno en ese tiempo Estaba opuesto A los padres Ajá A los padres Y a la madre Pues Y ahora vemos Y ahora vemos Mita Que vemos mucho Involucrada la familia En apoyar el sueño Del deportista Bueno casualmente Yo fui al estadio El miércoles Y miré bastante Familia Porque andaban apoyando Sus hijos Y así lo hacían antes Cuando estábamos nosotros Lo hacían también Y me gusta eso Pues Hasta Así como están ellos Ellos llevan bastantes Amigos Al estadio Y yo sé que Esos hipotes Van a reventar Cuando lo galardonamos Le dije yo Que me dijera Una experiencia Que había tenido En un partido importante Cuéntela de nuevo Se la voy a contar de nuevo Y eso siempre lo tengo En mi mente Siempre lo tengo En mi mente Era un torneo de copa Y casualmente Aquí lo ganamos El torneo de copa Nosotros Yo andaba jugando mal Ese día Ajá Sí Yo andaba jugando Súper mal Y Y me salió un golazo Pues Un golazo Pues Pero yo no me sentía bien Porque andaba jugando mal Yo Uno se siente Uno de los jugadores Se siente Cuando andaba jugando mal Y En verdad Yo eché el gol Es cierto Pero no me sentía bien Lo celebré y todo Pero no 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 me sentí bien Ahora Esa es una parte Bastante fundamental Que yo siento Que pelean Los muchachos Hoy en día El no sentirse bien Cómo afecta Al rendimiento En un partido De fútbol Es que a veces A veces también Los problemas se dejan Los problemas se dejan No se llevan ahí Porque si no Estamos reventados Como dicen No sé que en los 90 minutos Desconectarse del mundo Yo Si Es cierto Y en verdad No sé Cómo me salió No sé Cómo me salió Y otra cosa Nosotros estuvimos A punto A punto De llegar A Liga Nacional Ajá Nosotros por cierto Los fuimos En el Titanic Para Tegucigalpa Ajá El Titanic El famoso Titanic Ese es el famoso Titanic Aunque muchos No lo mencionan Pero yo se lo voy a mencionar El famoso Titanic Ajá Cuenta Es una anécdota El famoso Titanic El Titanic El Titanic Lo fuimos Para Tegucigalpa Como vuelvo y repito Lo fuimos En la madrugada Ajá A jugar con la universidad Un agua verde Sí con la universidad Correcto Ahí ascendió A la universidad Ajá Aquí los macanio En la universidad Pero los macanio aquí Con un problema Que tuvimos nosotros Ajá Aquí los macanio Por el problema Que tuvimos nosotros Porque los macanio aquí Los metió 2-0 Y no estamos acostumbrados A perder en casa No estamos Pero fue El problema Tuvimos durante la semana Un problema en San Francisco Ajá En San Francisco Que hay muchos jugadores Que están ahí Se acuerdan Si me están escuchando Ajá Tuvimos un problema Y aquí Jugamos el partido Y muchos jugadores claves Titulares Fuimos a la banca Fuimos a la banca Y cuando fuimos a Tegucigalpa Fuimos a Tegucigalpa No me lo va a creer Nosotros mismos Hicimos la La alineación Mire Nosotros mismos La hicimos Pero esa es la importancia De conocerse ¿Verdad? Conocer a cada quien Y saber en donde Sería bueno O qué tipo de juego Van a hacer Sí, es correcto Sí, es correcto Entonces Nosotros hicimos la alineación Era cero a cero En Tegucigalpa Donde ahora Donde le dicen Tegucigalpa Ajá Bueno, nosotros Seguimos conociendo a Mita Vamos a darle paso otra vez El espacio A nuestros patrocinadores Nosotros ya regresamos con más Tegucigalpa 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 Y nosotros ya para finalizar Vamos a seguir conociendo Un poquito más A esta figura Que nos ha contado Muchas experiencias Muchos datos curiosos Significativos Importantes De lo que es nuestro Club Deportivo Social Sol Y como ven aquí Nos acompaña Pues el presente Reconocimiento Que se le dio Hace muy poco rato ¿Verdad? En uno de nuestros partidos Enfrentamos En esta ocasión En la temporada actual Y pues Es un honor ¿Verdad? Poder tenerlo acá con nosotros Agradecerle Por todo lo que nos ha compartido Y pues Para que la gente Conozca ¿Verdad? Que el equipo Tiene historia Esa camisa pesa Sí, bastante Más la número 10 ¿Por qué? ¿Por qué? Más la número 10 Porque siempre que voy al estadio Ando buscando Ando buscando Era su número Sí, correcto Era mi número ¿Con qué otro número hubo? No, el 10 y el 7 Me gustaba Lo peleábamos Por cierto Con Swami Martínez ¿Cuál te vas a poner? No, a mí mi 10 Leía Ajá Pero a veces Por eso Porque lo llevábamos bien todos Pues Mita Dame el 10 Obrito Hoy Me dice Vaya pues Tene Dame el 7 Con Swami ¿Cuáles son las creencias De un futbolista En esto del deporte? Por ejemplo Eso de los números O sea ¿Qué significa eso? Uno Uno se enamora Ajá Eso es que uno se enamora Del número Que juega uno Porque uno dice Pues la afición Me va a querer ver Con tal número Ajá ¿O lo toman de referencia De algún famoso Con el que esté jugando En otro tiempo? Eso viene siendo Los entrenadores usan esto Ajá Dígame Si yo juego De puntero izquierdo Un portero Me dice el entrenador Ponete de volante Y después Cuando arranque el partido Eso lo usan Como cábala Lo usan como cábala Eso lo usan Y lo puede preguntar A cualquier entrenador ¿Y eso para qué? O sea ¿Con qué objetivo? El objetivo de que Los jugadores contrarios O el entrenador contrario Diga Ey No va pulando ahí Ajá Es que estudian Al adversario Estudian Correcto Porque andan visores Ey Mita juega delantero Ajá Vos tenés que marcarlo Y entonces a veces Me ponen de aquel lado De allá Al lado derecho Me ponen de volante O de defensa Que se yo Para después Cuando arranca el partido Yo agarro para allá Y el que está allá Agarra para acá ¿Cómo se celebraba Mita? ¿Algún gol con algún compañero? ¿O cuál era Alguna tradición Cuando entraba al estadio ¿Qué era lo que hacía Primero él? Bueno A la afición Yo me acuerdo No a la afición Lo que más le gustaba Era mi velocidad Realmente Mi velocidad Que me metía Al área Y daba la pelota de gol El estilo de juego Sí, es correcto Y ese era mi estilo Hay jugadores Que son bravos Hay jugadores Que pegan duro Hay jugadores Que son tácticos Pero ¿Cómo era mi tarea? No, yo era más bien Yo me andaba riendo Yo me andaba riendo Jugando fútbol Yo porque yo vivía el fútbol Pues Yo me andaba riendo Y a la afición le gustaba Cuando me levantaba La caduña Haciendo hacia arriba Ajá ¿Y por qué hacía eso? Porque a la afición Le gustaba Es parte del espectáculo Sí, no, correcto ¿Verdad que hay también Que hacer un papel Como jugador Para motivar a la afición? No, claro Sí Entretenimiento Eso es lo bonito Eso es lo bonito Pero claro La mystiquencia no Eso no Ahí jugando en la cancha No vale Vale afuera ¿Y qué cosa? Verdad Mita Que antes era pura radio Pura radio Era pura radio Eran famosos Pero porque la gente Escuchaba esos nombres Y porque los iban a ver al estadio Sí, porque ni teléfono Teníamos, hombre Nos teníamos Ahora, ¿cómo ha cambiado? ¿Verdad? La tecnología Ahora se hacen famosos Porque la gente ya los sigue Empiezan a tener a los servidores Pero qué bonito Que antes se ganaba Todo a pulso Sí, sí Bien bonito Era bueno Todo era bien bonito Bueno Cuando yo no venía Entre nada Me sentía mala Ya en mi campo Yo Sí Sí, yo me sentía Cuando le daban A ver descanso Yo me sentía Hasta venía Solo por venir acá Un estilo de vida Sí, hombre Uno se siente bien Bueno, yo me sentía bien Actualmente ¿Dónde puede ver la gente Jugar a Mita Reyes? ¿Cómo? Actualmente ¿A dónde puede Ver la gente Jugar a Mita Reyes? Bueno Que me miren Ahí en la máster Ajá Todavía meneamos Todavía meneamos Como dice el cuero Ahora bien ¿Cuál es el estilo De juego de liga máster? Más lento Ajá Es más lento Sí Ya dieron No, claro No, claro Sí Ya jugamos Ya jugamos fútbol Ya jugamos fútbol rápido Como dicen Ahí es más lento Claro Tenemos ¿Hasta cuánto es el límite De años Para la máster? Hasta que ya no pueda uno Sí, ya no pueda correr Es la liga más bonita Para mí es la liga más bonita Creo que se llena más que Yo digo que la liga máster Es para seguirle Dando vida A la persona que le guste Es correcto Y así se evita uno Las enfermedades, hombre Eso Eso quiero que usted Le diga a la gente Que el fútbol es sano Siempre es sano, hombre Se evita No hay enfermedades Con sus huesos fuertes Uno no hay enfermedades Es cierto Uno no está apto Que le va a pegar Una enfermedad Si le pega a uno No le pega tan fuerte Porque uno está Alto a las enfermedades También, pues Un mensaje Mita De motivación Para los Actuales Jugadores Que están En este torneo Anímenos Para que Den lo mejor de sí Y que puedan representar Dignamente al suceso Sí, para mí A los hipóteses Que no desmayen, hombre Que no se sientan Que perdieron El domingo Que perdieron el miércoles No, 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 no Que no desmayen Tienen buen equipo Buenos, buenos hipóteses Bueno, a mí me gusta Vuelvo y repito Me gusta El proyecto que están ahorita A mí me gusta Porque el año El otro año que venga Ya voy a ver esos hipóteses La experiencia Todos comenzamos Sí, hombre Si ahorita se están Bueno, ahorita Yo miré que el equipo Tocoba con jugadores Ya hechos, hombre Desde la Liga Nacional Hombre Y ojo Así, pues Como le Bueno Me gusta el proyecto Que tienen Así, pues Que no desmayen Que le sigan poniendo Que le sigan poniendo Que ellos van a salir Siempre adelante También quiero que les mande Un mensaje De que Con su mente sana Cuerpo sano Alejado de problemas Sí, mamás Que se les den De problemas De los vicios Que no se vayan A desvelar tampoco Así es Que si mañana voy a jugar Y yo me voy a dormir Rápido Me voy a dormir a mi casa Si no los concentran Pues No sé si lo están Concentrando O como antes Que lo concentraban ¿Antes cómo manejaban eso? Los concentraban a nosotros Jugábamos mañana Estábamos concentrados hoy Estábamos concentrados Como les digo Donde Donde Rixi O si no Oígase bien O si no Los íbamos para Galteca Ajá Para Galteca Yo creo que es la iglesia Que queda ahí en Galteca Ah Ya Correcto Hay un montón de camarotes Ahí Nosotros ahí íbamos O sea que Ahí los llevaban En la tarde Ya en la tarde Noche Los llevaban para allá Nosotros Allá dormíamos en Galteca Y sin aire No Pero ya está O sea que antes Era por amor al aire Sí Y ahí le van a decir Que era cierto Allá los llevaban A nosotros Miren que interesante Esta es una pregunta Que yo no me puedo ir Sin esta pregunta Porque es que Es algo para divertirnos Y para hacerle atractiva La entrevista Si Mita Reyes Fuera diputado Y presidente O cualquier cargo importante Que pudiera ser algo Por el fútbol Ya pueda ser nacional O local ¿Qué haría? No yo me iba a inducir A lo que es deporte Porque eso es lo que me gusta a mí Aunque me tire la gente encima Pero yo Pero a mí me gusta el deporte Yo me iba a inducir En hacer En tener Principalmente aquí En Olanchito Mantener las áreas verdes Lo que es deporte Porque es lo que me encanta Agradecerle a nuestro Actual alcalde Juan Carlos Molina Por toda su proyección Y apoyo al deporte Que ha tenido No de Juan Carlos Es que Juan Carlos Jugó a fútbol Y él sabe Él sabe el mecanismo Es que se tiene que gustar Sí, es correcto Es que él es De una familia futbolística El papá Los hermanos jugaron De él también Y él también jugó fútbol Y él sabe el mecanismo Él entiende ese trámite Así que hacerle la invitación A nuestras autoridades Para que apoyemos El lindo deporte Porque esto realmente Une familias Sí, sí las une Y uno se va alejando También de los vicios Puede decirte Pero uno se aleja De los vicios Bueno, yo lo digo por mí Yo lo digo por mí Porque si allá en el cerro Me invitan Yo voy a jugar fútbol Bueno, nosotros hacemos La última pausa comercial El cierre de patrocinadores Y otra serie de avisos más Para ya poder cerrar Esta hermosa entrevista Con la leyenda Del Social Sol Mita Reyes Cuando el sol salta a la cancha Ya finalizando Con esta hermosa entrevista Pues aquí tenemos Lo que es El reconocimiento Que se le dio En público Lo importante Que se dio en vida Verdad Reconocer La trayectoria De este Jugador Que dio todo Tiene historia Y que tiene muchos recuerdos Y que hoy nos ha compartido Muchas experiencias Que le dejó El Club Deportivo Social Sol Lo volvemos a leer Y pues su nombre es Tomás Asberto Alias Mita Reyes Así que si usted no lo sabía Sépalo ahora Se dio El 13 de septiembre Del 2003 Y pues Por ser uno de los jugadores Más emblemáticos En la historia Del Social Sol Por su trayectoria Y sudar la camiseta De nuestro equipo Durante mucho tiempo Siendo un ejemplo A seguir en el fútbol De nuestra zona En este entonces Pues firmando Waldin Rosales Como presidente Y pues Juan Carlos Molina Alcalde Así que que bonito Que honor Verdad Mita Felicitarlo Y agradecerle Por habernos acompañado En esta hermosa entrevista Que sé que muchas personas Van a comentar Van a interactuar Porque se van a acordar De esos momentos especiales En el fútbol De aquí de Olanchito Mita No, tienen que recordarlo Tienen que Sí Un mensaje final Para que la gente Invitar a la gente Invitar a las personas Que apoyen este proyecto Alentar Porque esto de fútbol Se sufre Y también Es alegría Pero Alentar generalmente Para que sigamos Apoyando a la afición En la actualidad Sí hombre Yo a mi Ex compañero Puedo decirle También yo los invito Que vayamos Al estadio A apoyar a estos hipotes Se fue Porque no un día Verdad Organizar Un partido de leyendas Del social sol ¿Verdad? Sí Sería bueno Sería excelente Correcto Sería bueno Y eso se va Se tiene que madurar eso Se tiene que madurar Y hablando con la junta También Porque la junta directiva Del sol Eso se puede Porque habemos varios Que estamos Participando en la master También Ajá Y Hay una peculiaridad aquí Que también También aparece El logo de la cantera 1807 Y también la casa de John Agradecemos ¿Verdad? A ellos por Por haber tomado También a bien Y ser parte De lo que es Este reconocimiento Y poder gestionar Para que Esta leyenda ¿Verdad? Y yo creo que se vienen Más personas A las cuales nosotros podemos Y sabemos que contamos Con su apoyo No claro Yo siempre Bueno yo siempre voy al estadio Yo A veces me dicen Aficionados ¿Por qué pagas? No yo tengo que pagar Pero es que yo pago Por los hipotes ¿Entiendes? Para Porque en verdad La cosa es que La junta Tiene que darle algo A ellos Porque algunos Tienen familia Y todo pues Y entonces Yo siempre que voy al estadio Yo pago mi boleto Jugador Que es Buen jugador ¿Qué necesita principalmente? Jugador Que es buen jugador Usted ¿Cómo realmente Se gana La admiración Y el respeto Por un jugador? Ser humilde Ajá Es que Ser humilde Hay que ser humilde En las calles Hay que ser humilde Dentro de la cancha Hay que ponerle ahí Ponerle vigor al partido Subar esa camiseta Y lo principal Es hablarle a los niños Ajá Porque a los niños Es que los van a ver A uno Y me gusta el que anda El número tal Como juega Y así quiero jugar Yo como él Y sabe Es que lo bonito De fútbol Es que No tiene edad Y lo bonito Es que se puede Sembrar esa semillita Desde chiquitito Y mire Terminar en Liga Master Con vomita Reyes Sí, sí Es correcto Yo me acuerdo Ahí en En Coyoles Yo tengo fotos Con unos niños Ajá Yo tengo fotos ahí Cuando termina el campeonato Me regales A esa camisa Se la regalé La camisa El número 10 Es ser humildad Y tener amor al arte Compartir ¿Verdad? Ese amor Por el fútbol Con las personas Sí, no, claro Es que Esa humildad Que no se le para Eso es bonito Eso es bonito Más Por lo menos le digo Más Con los niños Con los que van creciendo Así que si uno Les pide una entrevista Que no sea grande ¿Verdad? No Aquí estoy yo Y yo tengo la entrega Aquí estoy ¿Verdad? Qué bonito La verdad que Hemos agradecido A nuestros patrocinadores Que hacen posible ¿Verdad? Este bonito espacio Para poderles contar A ustedes Y poderles Que la gente conozca Agradecemos a toda la gente De las redes sociales Gente de los Estados Unidos Gente que nos ve ¿Verdad? Ya por toda la tecnología Todo el apoyo Y toda la aceptación Que hemos tenido Con este proyecto De traer A una leyenda Conocer La planilla Conocer Todas las personas Que vienen Y aportan Su granito de arena A este club deportivo Así que pues Este ha sido otro episodio De Social Sol TV ¿Verdad? Y agradeciendo Desde las instalaciones De Canal 23 También un gran apoyo Que nos da A esta hermosa revista Y también a toda la producción En cámaras Alejandro Amaya Su servidor Amaya Y Funes Ha sido un placer Un honor Poder estar aquí Y invitarle A que siga Nuestras redes sociales Sede Social Sol En Facebook Y Social Sol Oficial En Instagram Así que nosotros Vamos a volver Con más contenido exclusivo Con otro episodio más Otro invitado más De lo que es Social Sol TV Nos vemos La leyenda del todo Es cierto Cuando el sol Salta a la cancha Aplaude la afición Y luego todos gritan Tenemos el de gol Y luego todos gritan Tenemos el de gol En todos los estadios En todos los estadios En todos los estadios